bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema sobre el uso y la eficiencia de la cámara box vamos a presentar primero un problemática el problema que tienes un cliente o tú tienes la necesidad de visualizar y grabar lo que muestra la pantalla de una balanza normalmente esto nosotros hemos encontrado que son los lugares donde venden comida quiere empezar la comida tienen problemas que se le pierde la comida no marcan lo que es el pedido y ellos les interesa es estar visualizando el display el display a su vez grabándolo en un deber o un nbr en este caso siempre en este caso las personas o los vendedores o tus consultas y te ofrecen un montón de cámaras varias focales que cámaras de lente fijo que domo que tuvo pero verdaderamente tú no sabes qué es lo que debes de cubrir tu necesidad para poder es visualizar de una distancia de un metro de dos metros la cámara un cliente el día de hoy me comentó que le habían puesto una cámara prácticamente encima del display a unos cuantos centímetros para poder ver entonces la cámara ahí tú tienes que ver son los lentes entonces en base a ver los lentes si tú tienes vas a visualizar aproximadamente desde tu display hasta la cámara de dos metros necesitas tener que la cámara sea tipo box o de caja no verdad y necesitas un lente de 50 milímetros o de 60 milímetros si no tienes este lente no vas a poder ver no vas a poder visualizar a esa distancia de esta forma son las cámaras box veamos un ejemplo real no verdad yo tengo aquí en la noche es en la noche y yo esto va a mostrar cómo se visualiza a través del pss desde esta la cámara hasta donde está este microondas fíjense en que tiene aproximadas dos metros de distancia y se pueda entender fíjense que está graduado el lente tanto el zoom como el foco enfocado es al display no enfocado a esta frasco por eso es que no se ve si yo quisiera visualizarlo yo tendría que cambiar el foco de verdad y el zoom para poder ver estas letras como les comento aproximadamente están a unos dos metros de distancia de un display de un microondas y de esta forma yo sí lo puedo visualizar en la vida real estando en la noche si estuviéramos estado en el día se vería un poco mejor ya que tendríamos la luz a nuestro favor fíjense en el ahora no verdad con eso lo podemos visualizar bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo el uso de la cámara box y el lente si vas a ver pequeñas lugares pequeñas cosas necesitas un lente de mayor número como les comenté de unos 50 o 60 milímetros no de 12 no de 20 porque porque no vas a poder es visualizar y vas a tener la obligación de pegar lo más vas a pegar lo más a medio metro 40 centímetros etcétera por eso es que el objetivo de cuando tú colocas esta cámara es ponerla en un lugar alto la verdad bajas con un brazo y lo enfocas muchas veces lo vemos en los bancos principalmente para que para que la persona pueda grabar en este caso graba los billetes que están entregando los cheques que están entregando etcétera pero también lo podemos utilizar como un aliado para el control y mejorar la eficiencia con respecto es al pesaje y a los valores cobrados espero que les haya gustado este pequeño vídeo no se olviden de suscribirse salud